Hola, bienvenidos, soy Felipe Zambrano, chef del restaurante La Estampilla. Bienvenidos a su programa Sabor en Casa. Hoy vamos a preparar un postre muy, pero muy fácil. Es muy rápido para cualquier ocasión. Ya saben, lo importante es cómo lo presentan y cómo se ve ante las personas. Los ingredientes son. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es coger un mango lo más madurito posible, mango biche, y lo vamos a pelar. Lo que vamos a hacer es una base de mango en textura para nuestro merengón y otra base de mango en fruta para que se sientan varias texturas en la boca. Entonces lo que hacemos es pelar un pedazo, sacar unos cuadros. Ya es a gusto de la persona y esto también nos va a ayudar a darle altura al postre. Pueden ser unos cortes bien rústicos, no hay problema. Entonces, aquí lo tenemos y lo reservamos. Terminamos de pelar nuestro mango. Las proporciones de nuestra crema del merengón es por partes iguales. Por partes iguales de fruta, por partes iguales de crema, del griego. Bueno, todo por partes iguales. Sacamos nuestra pulpa. Importante aquí para evitar accidentes es siempre cortar un pedazo. Ese pedazo, tenerlo como base, no nos va a bailar y vamos a tener mayor soporte para evitar cualquier tipo de accidente en la cocina. Bueno, yo creo que este es suficiente a la proporción que tenemos. Bueno, ya apenas tengamos nuestras partes, ya saben, una parte de mango para la crema, otra parte de mango cortada en cuadros, no importa que sean tan rústicos, para la decoración y levantar nuestro postre. Cogemos el mango. Aquí es muy fácil este postre, necesitamos tabla, cuchillo y una licuadora. Nada más. Metemos nuestro griego. Crema de leche. Y queso crema. Y lo que sigue es licuar. Vas a obtener una crema. Importante también darle unos tiempos. En este momento el mango no está bien licuado, pero si esperamos hasta que se nos procese totalmente, como tenemos crema de leche y productos que se pueden montar, si lo licuamos mucho se nos puede volver mantequilla. Es mejor darle unos buenos tiempos para que no suceda esto. Esperar que pare. La batimos. Y prendemos. Listo. Ahí tenemos. Ya saben, busquemos el mejor plato para realzar colores, para que todo quede muy, muy bien realzado. Y vamos a utilizar nuestro merengue. Este merengue ya hoy día lo pueden conseguir en el mercado, en el que más confianza tengan. O si se quieren atrever a hacerlo, las proporciones son dos de azúcar por una de huevo. Es decir, 50 claras de huevo, perdón, me corrijo ahí, son solo las claras de los huevos. 50 gramos de clara de huevo por 100 de azúcar. Lo baten con batidora, es lo mejor, hasta dar un punto de nieve. Y lo van a manguear, lo van a meter en una bandeja con tapete de silicona y lo meten al horno durante, yo creo que una media hora por 160 grados centígrados. Igual ir chequeando porque este producto se va muy, muy, muy rápido dentro del horno y se nos puede quemar. Y si no, en el mercado ya pueden conseguir gran variedad, formas, colores, tamaños, como quieran. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger uno y lo vamos a trozar. Esto es para darle como un pedazo más rústico a nuestra preparación. Vamos a coger nuestro mango. Así está bien. Importante no tapar la parte de abajo y que se vea. Vamos a meter otro merengue entero y crema a nuestro merengue. Como pueden ver la textura, bien cremoso. Tomó un color amarillo muy bueno por nuestro mango. y terminamos con otro merengue. Ya lo pueden dejar así si quieren un tema de dulce, pero la idea es que se sientan esos crocantes, esos crunch de merengue con la crema. Y terminamos con un último merengue. Así. De tal modo, así queda nuestro postre de merengue de mango o con crema de mango. Espero que les haya gustado, haya sido de su agrado. Es un dulce bien rico. Los invito a que sigan nuestras redes sociales que aparecen ahí en pantalla. Bueno, atrévanse a hacer cosas nuevas y siempre bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.